La Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca reconocerá a las mujeres del departamento que contribuyen a la construcción social desde diversos entornos. Si usted es una de ellas o conoce a alguna y quiere realizar el proceso de inscripción, podrá hacerlo hasta el próximo 15 de febrero ingresando a la página web de la Gobernación del Valle del Cauca o a través del código QR que aparece en pantalla. Es para resaltar la labor que socialmente han desempeñado, que tienen una historia de vida, que tienen una historia de mujeres que han sido empoderadas en sus conocimientos y han llevado esos conocimientos al territorio. Son seis ámbitos. Estos ámbitos son social, cultural, económico, científico, educativo, político, deportivo y rural, agroecológico. ¡Gracias!